Ahí nos va una magia del Chikarkas Y no te pierdas al mero, mero, maromero El Mago Chikarkas En unos momentos, ¡Este vale! ¡Ay! ¿Qué dijeron? ¿Un monstruo o no? No, pues ya está aquí la guapura del Chikarkas Guapísimo el Mago, Mago ¡Pásele, Vitania! ¡Vamos a hacer algo de magia! ¡Véngase! ¡Yo pensé que era un monstruo! ¡No! ¿Cómo va a ser un monstruo esta chulada? Oiga, vamos a hacer algo de magia ¡Visimo! Cada día más guapo Y usted también ¡Y usted también! Bueno, cabello Oiga, ¿a usted nunca le espantaron cuando era chiquita con eso de que ahí viene el coco? ¡Sí! ¡Es que ahí viene el coco! ¡Mire! ¡Ay, qué rico el coco! Pero es un coco de Acapulco para tomar agua ¡Uy, qué rico! ¿Sabe que un coco? ¿Qué? No es un coco, no es coco sin su paraguas ¡Ahí está, mire! ¡Ay, se levantó! ¡Ahí está el coco con su paraguas! ¡Ay, para que le cubra el sol! ¡Ah, al coco! Agüita de coco, mire cómo tiene agua acá adentro Agüita de coco Es pura agua de coco ¡Ay, qué rico! Vamos a hacer magia con este vaso ¡Fum! Fíjese bien Vamos a echar el agua ahí ¿Dónde? Acá adentro Acá adentro del vaso, mire Echamos el agua de coco Echamos el agua de coco Pase mágico Palabras ¡Fum! Magazo Soplale Es que aquí ya no hay nada, mire Ya desapareció ¡Nada! Sacamos una varita mágica y le hacemos un hoyo aquí, mire, así ¿Dónde que...? Ahí está, mire, mire lo que salió ¿Una mascada? Una mascada, una seda, mire ¡Fum! ¡Guau! Magazo, tómela ¡Magazo! ¿Usted es totalmente seca o no está seca? Totalmente seca ¿Eh? ¿Sabe cómo le hice? ¿Cómo? ¡Pues con magia! ¡Guau! Oigan, ¿no traigo los ojos rojos? Un poco Un poco No, si los traigo, mire ¡Pum! Aquí están los ojos rojos Ya veo como si los traigo bien rojos Bien rojos A ver, también Se los doy para que ahí los vaya cuidando Yo los guardo Ay, para que le eche un ojo al rato ¡Ja, ja, ja! ¡Más magia, más magia! Vamos a hacer más magia con una lata, mire Una lata bien latosa ¿Por qué? Vamos a levitarla, mire La vamos a levitar aquí No, eso no lo puedo creer Claro, claro que sí Quiere ver cómo la levito, mire Ahí va, vea, vea Uy, no quiere Ay, está quedándose levitada, mire Ándele, regújela que no tiene nada Que es normal Nada por aquí, nada por allá Y aquí traigo una moneda y un plumón ¿Y un qué? Un plumón Ah, entendí, un pulgón No, pues un pulgón sería otro de los que tengo acá adentro Bueno, se le hable Este es plumón Póngale una marquita ahí a la moneda A ver, ¿te paso los ojos? Los ojos, pásame los ojos, sí ¿Cuálquiera? Déjame ver si puedo ver por ahí No te la enseño, ya Póngale la marca, ya la enseñó Ahí está la marca No, pues de que la vean, que la vean ahí Ahí está la marca Perfecto Lata Magazo Mire, vamos a ponerla aquí Una Dos Tres Atrás Ahí está adentro Ahí está adentro Ya cae adentro Miren cómo se oye Se oye Ahí se oye, ¿no? Si se oye o no se oye Vaso vacío ¿Se oye o no se oye? A ver Pues se oye Pero pues ahí está No, cómo está No, cómo está Ay, 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 no se va a espantar Es que ahí está adentro, miren Vamos a enseñar que acá adentro Acá adentro está la moneda, miren Ahí ¿Dónde está? Vamos a echarle así, miren Yo vi que ahí tenés Oiga Ahí está adentro, miren La vamos a abrir con las tijeras Magia ¿Dónde está la moneda? ¡Fu! Mire Acá adentro está ¿Dónde, dónde? A ver, a ver, a ver Acá adentro, miren Ahí está ¡Oh! La moneda Tan, tan, tan Tan, tan Por aquí bien chalpejado, ¿no? Pues bien este Vamos a hacer magia En mi helado ¿Quiere ver magia con un globo? Sí Abusada, ¿eh? Va Ay, no se puede Es que A ver, hay que soplar Hay que soplar Si no, pues Si no soy bomba Parezco boiler Pero no bomba Pero, pero Te estoy ayudando Ay, qué buena ayudada, ¿eh? Vamos a hacerle así Y la vamos A cruzar con esta aguja, miren Una aguja Ay, 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 pero va a tronar Ahí va ¡Ah! Ay, te dije Eso está en el ojito ¿Qué? ¿Para mí que usted hizo que explotara? No, pero es lógico Porque tiene punta No, vamos a volver así rápido Ahora sí, machiquito Para que no se reiviente Pues sí, es lógico Pero yo soy mago, mire Mire, ahí va Ay, ay Ahí entra De un lado ¡Ah! Ay, ya no se pudo Pero ablanda de globos mejor No, 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 no Yo quiero que se pueda ¿Se quiere que se pueda? Claro Claro que se va a poder Porque soy mago A ver, a ver lo que es Es que faltan los poderes mago A ver ¿Cómo no voy a ser magazo? A ver Algún día de estos va a creer Va a creer, va a ver Mire, ahí va Es que no me he concentrado Ahí le va Pase el globo Sí, reventa Ahí va, mire Ya pasó un lado Ya pasó el otro lado, eh ¡Eh! ¡Ah! 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 Ahora va para afuera, mire Va para afuera Ya ve cómo no se reventó ¡Se reventó! Oiga, ¿qué color le gusta? Ya ha sido tan bonito Que había quedado el verde Verde, para usted Y este es para mí el blanco Vamos a usar el azul para mí ¿Qué hago? Pero va a ser exactamente Lo mismo que yo haga, mire Blanca, chicha Lo mismo que yo A ver Concentración Poderes No los vamos a tragar, mire A ver, tómelo Ay, no No, es que hágale así, mire Hágale así Es que no los vamos a meter Háganlo, háganlo A ver, yo te quiero ver primero Pero como todo Au ¿Qué, qué, qué? ¿Yo también? A ver Uy, no No puedo Ah Aguagazo Te inflaste No sé por qué no le salió Me inflé, mire ¿Dónde está? Ay, ¿por qué no le salió? ¿Se lo tragaste? Porque aquí ha de ver gato encerrado, mire Aquí hay gato Encerrado Ay, no le va a hacer nada Pues está encerrado ¿Cómo le va a morder? ¿A poco no le gustó? ¿Pero dónde está ese globo? Oye, a ver, espéreme ¿Qué tiene acá atrás? A ver, voltee, voltee Dice ¿Qué tengo? Dice Déme un beso, chicarcas Déme un beso, chicarcas Yo te lo voy a tener que dar Usted me lo está pidiendo Ay, sí, verdad Párela, trompita Sí, párela Párela tú mejor No, pues párela Porque le voy a dar un beso Ahí dice Déme un beso ¿Y por qué dice? Es que usted tuvo su oportunidad Porque el mío decía Déme una patada Pues yo le doy Pero yo le doy un beso Y estáme una patada Póngase, trompita ¿Sí? No 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 No